El día de mi divorcio, cuando me separé. Sí, yo creo que fue de los golpes más atroces. Estos gobiernos nos empujan a dejar de creer en la policía. Entonces, soy fan de Nayib Bukele, pero hasta la médula me parece un tipo que está mostrando que los latinoamericanos podemos ser buenas personas. Creo que es una mujer con cero capacidades. Creo que es una gran imbécil. Definitivamente, Néstor fue un gran hijo de puta. Y sí, me quejé airadamente y se me puso acá, me gritó que me iba a detener si no me callaba. Creo que lo haría muy mal como político de una barba, realmente. Totalmente a favor de la pena morir. Me encantaría el portar armas. Tiene que ser así, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, lo que hagamos juntos, pues es de los dos. Me parece otra gran construcción de mierda. Me robaron, acá en México, tuve tres asaltos, uno muy feo, me robaron una camioneta. Me robó ahora, acá en México, yo creo que debe사를. Bienvenidos a una nueva edición de Castigo Divino, Ciudad de México. Estamos aquí gracias a la actitud ser un emblema de la cervecería nacional, gracias a la ciudad de Quito. Tu historia comienza en Quito, una ciudad patrimonial que te está esperando para que disfrutes al máximo. Y por supuesto también gracias Banco Guayaquil. Hoy, Juan Soler. Castigo Divino Así es amigos de Castigo Divino. Estamos aquí en Ciudad de México, en el Hotel Galería Plaza de Reforma, donde nos miman, nos tratan bien y nos quieren. Hoy un nuevo personaje, un nuevo capítulo, actor argentino, con una dilatadísima trayectoria en México y por lo tanto en América Latina completa, también en Estados Unidos. Hablaremos de su vida, de su historia, de sus pensamientos. Me refiero, por supuesto, al señor Juan Soler. ¿Cómo estás? Maestro. Muchísimas gracias por la invitación, querido Luis. No, no. Lucho, ¿te puedo decir Lucho? Tú dime como quieras. Ok. Como eres argentino, tienes que tomar vin. Vinito tinto, sí. ¿Sí se puede? Claro que se puede. A eso vinimos. A eso vinimos. Ok, me encanta. La entrevista es solo una excusa para beber. Es una excusa para beber. Sí. Me encanta eso. Ajá. ¿Cómo has estado? Fíjate que muy bien, con mucho trabajo afortunadamente. Tranquilo, tranquilo. Disfrutando ya la siguiente etapa que... Saludos hermano. Donde se vislumbra la impotencia. Entonces, bien. ¿Impotencia? Sí. ¿La impotencia sexual o qué? Sí, todo tipo de impotencia sexual básicamente. Ya uno llega a una edad donde sí empieza uno a renegar del diablo. Entonces dice que lo que el diablo no te da, la química te lo presta. Entonces, pues ahí vamos. Pero ¿cuántos tienes? 56. 56, sí. 56, sí. No, pero eso no es... Estás pollo, como dirían en mi país todavía. Pollo, claro. Estás pollo. Estás pollo todavía. Sí. ¿Te sientes viejo? No, fíjate que no. No, fíjate que no creo que la edad dependa de un calendario. Creo que depende de la actitud de cada quien y cómo encargas la vida, cómo también qué capacidades tienes para adaptarte a las diferentes situaciones. Pero físicamente sí ya empiezan a doler las articulaciones, los huesitos. Ya uno se cansa mucho más. Hasta los 35 años lo diste todo igual. Hasta los 35 años todo era de todas. Sí, 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 sí. ¿Qué nomás es todo? Todo. Pues me gustaba mucho la fiesta, me gustaba mucho la vida desordenada hasta cierto punto también, pero sí, la motocicleta, la fiesta, la noche. Las chicas. Básicamente las mujeres. Pero mira qué loco, porque nunca me quitó la disciplina del trabajo. Entonces no interfirió en mi disciplina del trabajo. Por eso no tengo... ¿Pero bebías diario? Muy seguido. ¿Sí? Muy seguido, sí. ¿Y drogas? También. También. Pero no soy adepto. No, no soy adepto. ¿Cuál es el consumo? No, 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 no era el consumo, pero sí experimenté. Entonces, pues tranquilo, muy bien. Eso es hace 25 años, más o menos. Sí, 20 años, claro. 25 años, 20 años, 25 años. ¿Y cuáles eran las drogas de las fiestas? Mucho el éxtasis. ¿Ya? Sí, acá en México. ¿Ahí había éxtasis hace 25 años? Sí, claro. Por supuesto. Ah, pero se crea relativamente nuevo. No, 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 no. Bueno, tú eres nuevo. Yo tengo 39. Tú nacías, tú nacías, yo ya... ¿Y vos ya estabas en éxtasis? No, 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 fíjate. Tú naciste en el 87, ¿verdad? 83. Ah, 83. Mira, en el 83 yo ya jugaba en el seleccionado de mayores de rugby. En el 85 salí campeón con mi ciudad, campeón argentino. Hicimos historia porque es la primera vez que... Tucumán. Tucumán, que es una ciudad del interior, le gana a Buenos Aires en el campeonato argentino. Y en el 88, en el 89 juego en el seleccionado nacional. Entonces tú eras muy chiquitito y yo ya me andaba golpeando en las canchas. Oye, rugby, acá en México poco, ¿no? Poquito. O sea, ¿sí hay dónde jugar? Ah, ahí, pero sí, no, no hay... En un momento cuando llegué a México fue muy gracioso porque me encontré con un ex compañero de rugby. Acá en Zona Rosa, justamente aquí por donde está ubicado el hotel. Y me dice, no, vente a jugar con nosotros, entra, le dije, bueno. Y dije, hijo, estoy en otra cosa, sí, sí. Estoy en otra cosa, la verdad, vine acá para desarrollar mi carrera como actor. No importa, para divertirte, conocer gente. Me convence, voy a jugar y el primer juego fue horrible, fue una mala experiencia. ¿Por qué? Porque... ¿Son muy malos? Deja que tú, si son buenos o malos, no están en mis capacidades de calificar a esta gente, pero sí no eran muy respetuosos como de las reglas, muy poca experiencia. Golpear fuera de tiempo, yo no estaba acostumbrado a eso. No hay cómo pegar a cualquier momento en el rugby. No, 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 no. Hay reglas cuando puedes pegar y cuando no. Entonces, a la primera de cambio me hice de palabra, terminamos en las manos. ¿Te fuiste de puñetes? Nos dimos de puñetes. Sí, muy divertidos. Oye, pero el rugby te debe servir también como defensa personal, ¿no? Claro. Fíjate que... Una tacleada cuando a un ladrón lo dejas... No sé, por lo menos no te asusta que te peguen, por ejemplo. Entonces, te pegan y la devuelves y te vuelvan a pegar y te empieza ya... En lugar de que te empiece a dar miedo, como que te empieza a gustar que te golpeen. ¿Cuál es la vez que más te han golpeado, no en el rugby, sino en la vida? El día de mi divorcio, cuando me separé. Sí, yo creo que fue de los golpes más atroces. Pero no estoy hablando de golpes espirituales y emocionales. Ah, de putiza. Ah, pues seamos claros, seamos claros. ¿Cuál es la peor putiza que te han metido? La peor putiza que me pusieron fue en Argentina. Fue en Argentina porque fue en un lugar que agredieron a mi hermano. Entré a defenderlo a mi hermano y éramos nosotros dos contra cinco. Y sí nos pusieron una buena madriza. Me despegaron la oreja. ¿Te despegaron la oreja? Sí, la despegaron la oreja. La tengo colgada así. Está cosida la oreja acá abajo. ¿Qué edad tenías? Tenía... No, ya estaba grande. Tenía 28 años, 29 años. ¿Y llegaste a la casa con la oreja...? No, fui al hospital directamente a que me cosan la oreja y ya llegué con la oreja cosida. ¿Pero cómo? ¿Con una mordida o con navaja? No, me patearon. Me quisieron patear la cabeza y con el taco me pegaron en la oreja y la desprendieron. Me desprendió la oreja. ¿Y por qué fue la putiza? Porque golpearon a mi hermano y yo defendí a mi hermano. ¿Pero por qué lo golpearon? No tengo idea, la verdad. Yo estaba sentado platicando con un grupo de amigos y de repente era una... Empiezan a pelearse ahí y mi hermano me dice que es porque él andó... Creo que andaba con la ex de un... Ah, es algún tema. Sí, exactamente. Ya estaban tomados, los otros estaban muy tomados y empezaron a agredirlo y fue una... ¿Alguna vez ha estado preso? Una vez detenido, sí. Pero fue por una estupidez. Fue una pelea callejera también en Tucumán. ¿En Tucumán? En Tucumán, sí. ¿Y por qué preso? ¿O sea, se te excediste o la policía entró allá? No, 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 no. Fue un taxista que veníamos cruzando yo con mi hija, que mi hija tenía en ese momento tres... No, como cinco años, seis años, Valentina. Y entonces veníamos pasando, era una senda peatonal, de hecho una calle peatonal que tiene un paso de coches y el taxista aceleró y casi se había puesto a mi hija y yo le di un puñetazo a la ventanilla, se rompió la ventanilla, salió a gritarme, le puse una putiza del mar que a llorar en silencio. Claro, casi a topella a mi hija. Sí estaba fuera de control. Sí, sí, realmente reconozco que estaba muy fuera de control. Y tu vieja pequeñita viendo cómo su padre masacraba a un taxista. Sí, pero aparte es muy loco y de ahí traté de evitar cualquier tipo de reacción porque me cegué, me olvidé de mi hija, me olvidé del mundo, me olvidé de que era una garganta y sí, le puse una putiza pero de campeonato. Y llegó la policía. Y estaba ahí la policía, pero era la calle peatonal de la ciudad de Tucumán. Y te detienen y ahí a la fuerza. Entonces me detuvieron y sí, 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 sí. Pasaste una noche. No, pero fue, no, no, sí, pasé, no, pasé toda la tarde, esto era como a las 11 de la mañana y salí a las 7 de la tarde, 8 de la tarde. ¿Y tu hija? ¿Se te lleva la policía? ¿Qué es con la... Por eso, bueno, de ahí venía el problema, yo no me quedé porque está mi hija, usted tiene que acompañarnos, no te voy a acompañar, me van a tener que poner una putiza mía ahora. Entonces, pues se arregló el tema, esperamos a que llegue la mamá y ya la mamá me acompañó en la comisaría y así fue. Y es la última vez que te cegaste de la violencia. De ahí sabes que tienes ese problema. No es un problema, ¿qué es un problema tener huevos? No, ¿verdad? No, 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 no. Pero esto de que te hayas olvidado de la hija y de todo lo suelo. No, bueno, olvidarme de la hija es una forma de decir, o sea, por el comentario tuyo de que ya no te importó tu hija. Tener huevos está todo bien. Yo soy muy malo para los puñetes, entonces, si no, yo todo gano así. Ok. Con la boca, que tal y cual, que simplemente para que no haya tomate un trago hermano y ya se acabó. No, pues si te lo acepto, entonces venga. Claro. Nos sentemos ya, nos chupemos. Oye, ¿y te han robado? Me robaron, aquí en México tuve tres asaltos, uno muy feo, me robaron una camioneta. Y... ¿Armados? Armados, armados, sí. Sí. Y luego, una vez la casa, un departamento, también me entraron a asaltar. Y el otro robo fue un robo muy tonto porque me robaron una mochila, una maletita, una maleta. ¿Y cómo fue lo de la camioneta? Lo de la camioneta me bajaron armado, me golpearon en la costilla. ¿Estabas solo tú? Estaba solo, estaba solo, sí, 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 sí. ¿Y se llevaron la camioneta? Sí, sí, obviamente, se llevaron la camioneta, sí. ¿Y cuando te robaron la casa, estabas tú dentro de la casa? No, 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 llegué y estaba un revoltijo y faltaba el televisor, faltaba en ese momento. ¿Qué feo es esa sensación cuando llegas y está todo re... A mí me pasó también. Y que hayan tocado tus calzoncillos y que hayan metido mano. Y saber que hubo una gente de mierda metida en tu casa, es una sensación fea. Es feo, es de vejación, de... Aparte de indefensión, entonces no hay forma, no hay forma de... Y llamas a la policía y lo único que te hacen es darte las condolencias nomás. Sí, yo ni llamé a la policía, ni los llamé, no creo en la policía. Lamentablemente estos gobiernos nos empujan a dejar de creer en la policía. Entonces, por ahí, por eso es que en este momento están sonados los casos de los autodefensas, defensa de justicia por mano propia. Entonces, la verdad que, bueno, no está padre lo que está pasando, la verdad. Y no hacen nada como para que... O sea, no estás en contra del concepto de la policía, sino de las policías latinoamericanas. Estoy en contra del tipo de corrupción que permea desde arriba hacia abajo y que permite que cada quien se sienta con el derecho de ejercer su propia voluntad a través de la corrupción. Entonces, un policía se vuelve corrupto porque tampoco tiene castigo. El político es corrupto porque nadie lo castiga. El político mayor es corrupto porque sabe que maneja la justicia y las decisiones judiciales. Entonces, es como toda una mezcolanza se vuelve un ecosistema espantoso. Pero el problema también es de que seguimos votando como la mierda. No es verdad. No es verdad. ¿Tú como nombre formado tienes un concepto completamente desarrollado y sabes qué vas a votar? ¿Votarías a Petro en Colombia? No. ¿Votarías a Fernández en Argentina? No. ¿Votarías a Humala en Perú? No. Bueno, ¿votarías a Bukele en Salvador? No. ¿No votarías a Bukele? No. Perdido. No tengo nada que hacer acá. Hasta luego. ¿Eres fan de Bukele? Como lleva el vino. ¿Eres fan de Bukele? Soy fan de Nayib Bukele, pero hasta la médula me parece un tipo que está mostrando que los latinoamericanos podemos ser buenas personas sin buscar el interés personal. ¿Pero no te parece un dictador? ¿Vas a empezar con eso? Sí. Me voy a ir. Ya. Ok. Si empezas con eso me voy. ¿No te parece? No, cero. Cero. Me parece un tipo que está haciendo lo que se tiene que hacer. Yo haría exactamente lo mismo. Y yo creo que si tú tuvieses hijos y una familia y querrías vilumbrar un futuro para tu entorno familiar, creo que también serías como Bukele. Porque es un tipo que está haciendo las cosas que tiene que hacer sin que le timbre la mano, sin que le timbre la voz. Y creo que le va a devolver los derechos a su sociedad. Se los va a devolver en poco tiempo porque va a acabar con esta plaga que ellos tenían de las maras. De las maras. Yo fui a El Salvador en motocicleta y era muy pesado el ambiente. Se sentía la violencia. Se sentía la violencia, respiraba violencia. ¿Y ha sido en época de Bukele? No, no, no. De hecho quiero viajar en enero, voy para allá. Pero el tema esto es de la libertad de prensa y de los derechos fundamentales. ¿Tú crees que no tienen libertad de prensa? Eso creo. Yo creo que sí. Yo creo que no. Por lo menos los medios que yo respeto de allá viven denunciando El Faro, El Mundo. Viven denunciando. ¿Tú crees que El Faro es realmente confiable? Por favor, me extraño lo que me estás diciendo. Me parece horrible lo que me estás diciendo, de hecho. ¿Por qué no crees que es confiable? Porque El Faro creo que está más tirado a la FMLN y a ARENA que a hacer un periódico imparcial. Me parece lo mismo que El Gato, lo mismo que todo este El Gato Negro. Son como los últimos bastiones informativos que le quedó a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, porque el título de izquierda no tiene un carajo, la verdad. Entonces creo que El Faro no es confiable. Creo que El Faro no es confiable. Y nunca se los censuro. Yo los veo a ellos en todas las conferencias de prensa, los veo. La radicalización política y partidista, ideológica, como lo quieras llamar, yo creo que no aceptan la estadística como una forma de medición. No aceptan las pruebas como una forma para refutar cualquier conceptualización de una realidad. Entonces, son prensas que se molestan mucho con la realidad y con los datos. El dato mata siempre al relato. Entonces ellos tienen un relato muy bien armado, que está armado para la pobre gente que no tiene educación. Pero la pobre gente que no tiene educación es la que nos está cagando la vida a los que están formados. Entonces es como un revuelto. Pero este culto a la personalidad, ¿no te parece sospechoso? ¿Toda la fuerza del Estado entregada a la vanidad de un hombre? ¿Y tú no crees que Chávez hizo exactamente lo mismo, que Maduro hace exactamente lo mismo, que Petro está haciendo lo mismo, que un tipo como Boric, que afortunadamente le está haciendo todo mal en Chile, no hace lo mismo? Entonces, ¿no crees que AMLO no está haciendo lo mismo? Pero que lo hagan otros no lo justifica, ¿no? No, no es que lo justifico, no. Yo creo que es la forma que tenemos los latinoamericanos de relacionarnos con un poder que está más arriba de nosotros. La personalización no es una… Eso no está bien. Yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. ¿No es parte de nuestro problema buscar patrones en vez de presidentes? Por supuesto que está… Mira, yo creo que nosotros tendríamos en realidad que discutir ideas y no honrar personalidades. Yo creo que tendríamos que discutir proyectos y no estar venerando a determinadas personas ahora. Ahí estamos de acuerdo. Por eso. Pero si ya estamos insertos en el problema, si ese es uno de los grandes estigmas que nos tiene embarcados a la sociedad latinoamericana, pues bueno, qué bueno que sea un dictador, si quieres llamarle dictador a Bukele, que quiera hacer las cosas bien y que a su pueblo lo tiene bien. Más de 210 días sin asesinatos en fragancia. Es algo que habla muy bien de lo que está pasando. ¿Más del 80% de aceptación? 92 de hecho. ¿92? 92% de hecho. Y algo que me da mucha, mucha… Bueno, según la organización… Según la… Esto me fue ahora el… ¿Cuál? Ahora que hicieron esto de los presidentes, el ranking, la aceptación de los presidentes, salió con 87%. Entonces, creo que a nivel mundial… ¿Qué opinas de Andrés Manuel? Creo que es un gran simulador y creo que es una persona que no es confiable. Y no voy a decir más. También alguien que se le cultiva la personalidad y también… Que está dentro de los grandes problemas que padecemos los latinoamericanos. Sí. Endiosar personalidades. Cristina Fernández, tu gran amiga, veo que tu Twitter está 99% dedicado a mandarle a la mierda. Soy Antica, de hueso colorado. Creo que es una mujer que le hizo mucho daño a la institucionalidad, a la ciudadanía, a la estructura social básica que es la familia. Pero ella, no Néstor. Ahora llego. Ahorita llego. Dame chance que me voy encarrenando. Yo soy como esos gordos con las tiras por las resbaladillas que te agarran. Y creo que es una mujer con cero capacidades. Creo que es una gran imbécil. Creo que es una gran imbécil. ¿Te crees que es tonta? Por naturaleza. Estoy convencido que es una imbécil. Estoy convencido que es una verdadera imbécil. Una persona, por más maldad que quieras hacer, tendrías soluciones que le permitan a ella mostrar una cara diferente para llegar a su objetivo. Y a ella no le interesa, o no sabe. Su imbécilidad no se lo permite. Todo lo que tocó, ella no tuvo ningún gobierno bueno. Ella tuvo vientos de cola que le ayudaban a llegar a sus objetivos. Pero es una... Comodities, precio de la soja. Comodities del campo, beneficiado. La pandemia terminó beneficiando a esta bola de delincuentes. Terminó beneficiando a esta bola de delincuentes. Le sirvió únicamente para crear mucho más planes sociales. Le sirvió únicamente para seguir engrosando este cultivo de vagos y de ignorantes que tenemos en Argentina en este momento. Hoy Argentina es un gran tiradero de ignorantes, de vagos, de personas que no quieren trabajar. Tú quieres dispersar una manifestación, tira un par de palas en el medio y salen corriendo todos. A nadie le gusta trabajar en Argentina en este momento. Tira un par de palas. Claro, tira palas y arena o espotas, salen todos corriendo. No quieren saber nada de trabajar. Pero ¿es ella la mente macabra o fue Néstor? No, definitivamente Néstor fue un gran hijo de puta. Un gran hijo de puta. Pero con inteligencia. Pero era un tipo mucho más inteligente. Era un tipo que sabía guardar mucho más las formas. Era un tipo que sabía... Conocedor de su jeputismo. Cultivador de su jeputismo, claro. Pero fíjate que tampoco... A ver, te voy a hablar ahora de mí, un poquito. Cuando yo encabezo un proyecto, yo pido a los mejores actores disponibles en el mercado para que me acompañen. Incluso espero que sean mucho mejores que yo para que me jalen, para que me lleven al nivel de ellos. Yo no quiero un tipo que sea peor actor que yo para que parezca brillar. ¿Por qué? Porque estás debilitado. Tienes una estructura débil. Entonces, si tú vas a hacer un proyecto, te buscas a los mejores. No buscas al cajero de banco para que sea tu prestanombre, Lázaro Báez. No buscas al imbécil del chofer para que te maneje tu agenda personal. Para que sea tu secretario, López. No buscas a un estilista para que sea el secretario personal de Cristina, como se me fue el nombre del que se murió. Entonces, creo que Néstor también sí era un tipo mucho más capaz, pero igual de imbécil. Tú buscas gente capaz. ¿Y Alberto? No, Alberto es una lástima. Es la lástima misma. Es la nada misma. A mí me da pena. A mí me da pena el hombre porque está mangoneado por la señora. Y la señora ya lo está expulsando. Ya lo expulsaron. Claro. Y la señora ya le dejó de servir. Él está inyectado. Claro. Y ya le dejó de servir. Él empieza a apestar. Claro. Y a la mierda. Sí, sí. Horrible. Horrible, horrible. Fíjate que a mí no me da lástima. Cero lástima. Fue un señor mayor de edad. Es como que me digas, no, lo mató sin querer, puta, porque es medio estúpido. No, cabrón, va a la cárcel, cabrón. No te da lástima un tipo que está ahí por decisión propia. Él hace tres años decía que Cristina era corrupta, que él tenía pruebas. Él decía que Cristina era el peor cáncer que le pasó a Argentina. Y ahí está abrazándola, besándola y chupándole el calzado. No quiero imaginarme esa imagen. Pero la señora no va presa. A la señora le investigan y le investigan eternamente y no pasa nada. Yo tengo fe que con esta nueva gestión judicial creo que... No creo que termine presa porque sí, los tiempos no darían los tiempos. Los tiempos judiciales de Argentina son tremendos. Es una justicia totalmente... El caso Nisman. Ahí está votado. El caso Nisman. Se suicidó. Ella mató a Nisman. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No ella, con la mano, pero sí la autora intelectual. Mira, cuando estás dentro de la casa y sientes que grita como pato, ves por la ventana, ves que camina como pato y entra a tu casa y deja una pluma de pato, pues es un pato, güey, no jodas. Entonces, yo creo que la señora es un pato. Es un pato. Un pato asesino. Un pato asesino. Oye, ¿y tu país camina hacia ser Venezuela? Ya es Venezuela. Yo no creo. Sí, ya es. Yo creo que hay diferencias fundamentales. ¿En el 2002 dónde estabas tú? Yo. ¿2001? 2001 en Estados Unidos. Ok. Fue cuando se cayeron las terres, ¿no? Sí. Sí, ahí estaba en Estados Unidos. En el año 2001 yo salía del aeropuerto porque había ido a hacer una entrevista a Benevisión. Venía con mi maleta y estaba subiendo al aeropuerto en Venezuela. Me estaba regresando por haber participado en el programa que era de este del juego de los sexos, la guerra de los sexos, que Daniel Sarcos. Y de salida de Venezuela me revisaron la maleta. Yo llevo una maleta de mano porque fui dos días, tres días. Vienes a domingo. No. Jueves, viernes y sábado. Y me estaba regresando. Y me pidieron que abra la maleta, abrir la maleta, que saque, si viste que tiene como un separador ahí, que abre ese separador, abre ese separador y con la mano hicieron así, me tiraron todo al piso. Y con el pie me revolvieron las cosas. El Sevin. ¿Eh? Los del Sevin. Sí, no sé cómo se llaman estos cabrones. Pero este... Y... Y sí, me quejé airadamente y se me puso acá, me gritó que me iba a detener si no me callaba. Por supuesto me callé, no reaccioné, me arrodillé, levanté mis cosas, las puse en la maleta, cerré la maleta, me subió el... y prometí no volver más al puto Venezuela. Y no has vuelto. Y no he vuelto. Un país al que amo profundamente, porque país de gente buena, país de grandes actores, de grandes cantantes, de grandes seres humanos, de lugares increíbles como los rockers, como y la margarita, como... o sea, un país al que amaba profundamente, pero sí. Entonces, lamentablemente. ¿Tú qué salida le ves? ¿A quién? A Venezuela. Yo no le veo otra que ya no sea la militar. Estos hijueputas están en su papayal. O sea, es el sueño de Pablo Escobar tener un narcoestado. Un narcoestado, por supuesto. Para ellos solitos. Pues fíjate que... Alguien que realmente quiera hacer bien las cosas, que venga con un proyecto libertario interesante, importante. Lo que hizo San Martín en el Cruzado Sández, lo que hizo Bolívar al llegar a Venezuela justamente. Yo creo que sería eso. Matar y doblegar al enemigo. Hoy por hoy el enemigo... La única forma es asesinar a Maduro. No sé si asesinar es... Podemos contratar a Cristina. Al pato asesino. Me encanta. ¿Por qué no nos mandamos todos a una isla y ya está? Regalémosles Margarita. Regalémosle Margarita y ya está. Igual son 100 hijos de puta. No son más. Son 100 hijos de puta. No más. No más de eso. Es increíble. Es increíble. Pero me decías que Argentina ya es Venezuela. Ya es Venezuela. Los albores de Venezuela ya... Argentina está en los albores de Venezuela. Bueno, por eso te conté lo del 2001. Así empezó. Y hoy Argentina así está. Yo creo que hay dos grandes diferencias. Sí. La una es que no sé qué tan politizadas estén las Fuerzas Armadas. No creo que al nivel... No tenemos. ¿Qué? Pero hay. ¿Ya? Sí, pero... Pero Chávez lo que hizo fue ultrapolitizar las Fuerzas Armadas. No creo que las Fuerzas Armadas argentinas están en esa línea. Y segundo, la oposición argentina es un poco más presentable que la oposición venezolana. Fíjate que... Tanto así que pudieron gobernar. Cuatro años y la cagaron. Pero sí pueden ganar las elecciones. Por supuesto. En Venezuela es imposible, así tengan los votos, de ganar las elecciones. En Argentina sí. Mira, la gente esta que se auto percibe de izquierda, pero son más de derecha que Rockefeller, estos hijos de la chingada, porque ninguno vacaciona en una isla desierta. No, no. Todos están en el Hotel Cinco Estrellas. Todos están en Miami. Exactamente. Ninguno usa reloj de arena, usan todos o de mapillé. Entonces, tenemos un problema enorme con eso. Pero yo creo, yo creo realmente que si nosotros, si Argentina, si Argentina logra, logra con esta nueva, con estos nuevos movimientos que hay entre el Partido Libertario... ¿Mi ley? Mi ley, esper. ¿Te gusta mi ley? Me gusta mucho mi ley. Me gusta mucho, mucho mi ley. Me gusta también como en un tiempo tan... Tan compacto, el tipo aprendió a moverse políticamente. Porque es un hombre muy confrontativo. Yo lo entrevisté en pandemia y todavía era un economista, analista, excéntrico. Y este... Reaccionario. Reaccionario, pero ahora encabezas... Poco tolerante. Ahora encabezas las encuestas para la presidencia de la República. Pero, sí, pero eso es muy fácil en un lugar donde dice las cosas que tienes que decir. ¿Pero lo ves presidente? Futureo como que sea presidente. Lo futureo. ¿Por qué? Porque tuvo una capacidad para absorber los vicios políticos. El tipo ya no te grita. El tipo ya no reacciona de una manera... Y ha bajado un poco, ¿no? Le ha bajado muchísimo. Le ha bajado muchísimo. Ya responde como responde un buen político. Pero creo que sí trae la intención. Creo que trae las intenciones y las ideas como las tiene Bukele. Yo hago un paralelismo con las intenciones. Hago un paralelismo muy grande. Por ejemplo, la Castro de Honduras, ella dice que quiere ser como Bukele. Pero no le veo esa madera, esa raíz necesaria. Pero hay una diferencia abismal entre Macri, digo entre Macri, entre Milley y Bukele. ¿Por qué? ¿Cuál? Porque Bukele centra el eje de la economía en el Estado. En un Estado de derechas o lo que sea, pero el Estado es el centro de la economía, de las decisiones, de la agenda nacional, de todo. Es muy pro-Estado. En cambio, Milley es un libertario. Alguien que cree que el Estado tiene que reducirse a su más pequeña expresión y permitir al sector privado ser el motor de todo. Mientras menos Estado, mejor para Milley. Esa es la diferencia. Yo veo en Bukele que él tiene que reformar muchísimas cosas para empezar la educación, que es lo que está haciendo. Luego empezar a sacar los vicios corruptos financieros que existían en su país. Y creo que lo tiene que hacer a través del poder del Estado. Te doy la derecha por ese lado. Pero también es un tipo que redujo en las plantas. En diputados ya no tienen, ellos ya no tienen los 160 asesores que tenían los diputados anteriores. En ese no tienen los 130 asesores más todos los beneficios que tienen. Entonces creo que el tipo redujo el Estado y dejó el Estado necesario para que hoy por hoy opere el Estado con la potencia que debe tener el Estado. A partir de su fuerza castrense, a partir de sus ministerios de educación y de salud. Pero no lo veo un tipo pro-Estado. Veo un tipo que es pro-sociedad y pro-libertad también. Pero bueno, el tiempo nos va a dar la razón a quien la tenga. Macri, ¿ya fue? No, no. No, Macri fue el gran traicionado dentro de la... A mí me gustaba Macri. A mí me encanta Macri. Y creo que fue el gran traicionado dentro de la política argentina. Traicionado por él mismo, aparte. Guarda, no es que hubo un complot contra él. Traicionado por sus modales, por sus modos. La gente que se percibe de izquierda... ¿Quién traicionó a Macri? Él mismo. ¿Durán Barba? ¿Eh? ¿Durán Barba? Ah, Durán Barba es un gran estratega. Durán Barba es un jefe de Relaciones Públicas sensacional y un gran recolector de datos para encauzar... ¿Paisando mío? Para encauzar... Sí, claro. Pero para encauzar estas campañas políticas o de opinión. Él no es un político. Creo que lo haría muy mal como político, Durán Barba. Realmente. Hablando de mi país, Rafael Correa. Otro hijo de puta. Rafael Correa, fíjate que... Ese es mi hijo de puta, así que... Ese es tuyo. Claro. Tengo que respetarlo como hijo de puta que es. Lo voy a respetar. Ese es mi hijo de puta. Sí. Creo que es un gran convenenciero. ¿Qué más? También un gran simulador, por favor. También creo que es un gran simulador. Y es un tipo que tiene su veleta, la veleta muy bien aceitada. Entonces, sí se sabe mover mucho con los tiempos y con los vientos. Pero es parte de los 100 hijos de puta que tienen que ir a esa isla. Definitivamente. Definitivamente. Pero debe ser del comité organizador del partido de hijos de puta. Él sería el que lleva la matraca. Él le pone el ritmo. ¿Por qué no participaste en política si eres un tipo tan interesado en la política? Fíjate que... A ver. Chancho limpio nunca engorda. ¿Qué chuchas quiere decir eso? Chancho es un puerco. Sí. Y si no lo tiras al barro, al puerco, jamás se engorda el maíz y todo eso. Si lo tienes acá, no tiene de dónde el tipo agarraría. Entonces, en la política tienes que embarrarte. Tienes que... No te digo ser corrupto, pero tienes que juntarte con gente que lo es y saber manejarla. Yo no tendría la madera para manejarlos. Me encantaría un plomo. Da, esta mierda, vamos. No sirve. Ya. Ya. Me encanta que Bukele en la cárcel sea de paga. Que tengan que trabajar estos hijos de puta para pagarse su cárcel. ¿La pena de muerte? ¿Te gusta? Totalmente a favor. Totalmente a favor de la pena de muerte. Tiene que haber condiciones. No es matar por matar. Tiene que haber condiciones. Estas condiciones. Hoy, la tecnología... Lo que estamos viviendo hoy nos permite a nosotros realmente determinar, cuando queda determinado, que fuiste tú el que la mató. Si tú eres capaz de quitar la vida de una persona inocente, no sirves para nada. No hay por qué reformarte. ¿Por qué tengo que invertir en un tipo que es capaz de quitar la vida? Pena de muerte para asesinos. Pena de muerte para casos probos como asesinos, violadores, pederastas, hijos de puta. ¿Políticos corruptos? No, no, tampoco. Al político corrupto lo pondría preso en una cápsula de cristal y que todo el mundo pase a verlo todos los días y que esté el hijo de puta con su... No, no sé si desnudo, pero sí chambeando, que lo vean chambear. Yo lo pondría a levantar la basura, por ejemplo, delante de todo el mundo. Yo le daría castigos que a ellos les duele. Creo que a cada tipo de crimen vendría muy bien un... ¿Qué le gusta al político corrupto? La vanidad. La vanidad, el poder. Pero cuando ya tienes plata siempre quieren más y más. Ya creo que es un tema psiquiátrico más que de necesidad. O sea, puta, necesito tener más dinero. No sé, lo tengo que... Como los narcos, por ejemplo. O sea, ya tienen que enterrarlo en la tierra y hacer caletas y esconderlo porque no tienen... ¿Para qué, no? ¿Para qué? Pero el dinero te gusta a ti. Me gusta el dinero porque es un vehículo para poder comprarme un libro, para poder ir al cine, para poder ir al teatro. ¿Pero eres un tipo de gustos refinados? No, no, no. Me gustan ciertas cosas buenas, pero me gusta tener la oportunidad de poder tomar un buen vino en mi casa. No soy aficionado a los coches, cero, cero. Mi coche es un coche rústico. No, 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 no soy de ese. ¿En qué te gastas el dinero? Viajes en mi familia, mis hijas que me pueden. Voy al cine, libros, ahora descubrí el Kindle, que estoy fascinado con mi libro. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas. No soy... Yo no me he visto de marcas, no me atraen las marcas, no me atraen. De hecho, me parece bastante estúpido comprarte estas marcas que cumplan la misma función que otra. Y llenas de marcas, así. Esas hacen las marcas para los pobres que quieren sentirse ricos. Porque los ricos ricos no usan esas marcas. Eso me gusta. Tú ves ahí un Mark Zuckerberg, el man está con... Está en pijama. Está en pijama todo el día. Claro, está en pijama todo el día. Ni yo no lo veo así con el Gucci, Chanel y la pendejada. Aparte, ¿para qué pierdes el tiempo en ese tipo de cosas? Yo no... Por ejemplo, mi exmujer se quejaba porque yo no estaba interiorizado del tema de la moda. Me gusta, por ejemplo, un buen reloj. Me encanta tener un buen reloj. Eso me gusta mucho. Pero ni siquiera por... Mírame cómo he visto yo. Pero un buen reloj es un reloj de cuánto? En dólares. No tiene... No. Fíjate. Los que apreciamos los relojes, no tengo el dinero para comprarlos. Pero aprecio mucho los movimientos y las complejidades. Es lo que realmente me llama la atención de un reloj. Entonces, eso es lo que me llama la atención de un reloj. Pero es un puto reloj. ¿Se mueve la manillita? ¿Cuál es la complejidad? No, la complejidad está en la máquina. En la máquina. Está en la máquina. Entonces, 136 movimientos, 266 movimientos, 400 movimientos. Ah, ¿eres fan de los relojes? Me gustan los relojes. ¿Cuántos relojes tienes? No, tengo tres. No, 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 no. No, porque no tengo el dinero y no tengo tampoco la disposición para gastarlo en ese tipo de lujos. La verdad. Prefiero gastármelo en un buen viaje y ya. Ir esquiar. Me gusta mucho ir esquiar a la nieve, por ejemplo. Prefiero gastarme el dinero en eso. Oye, sí. Volviendo a tu perfil derechoso. Salud por eso. Eso es lo que me gusta. Soy ultraderechoso. ¿Eres ultraderecha? Ultraderecho, sí. Después de ti el abismo ya. No, después de mí, Agustín Laje, maestro. Ah, sí, claro. Agustín Laje. Apoya también, pero él tampoco está participando en política activa. Activamente, sí. No. Pero todo el día hacemos política. Sí, no, no. Hasta el empleado doméstico hace política. Todo el mundo. Nadie es apolítico. Nadie es apolítico. De una u otra forma. Nadie es ateo. Nadie es ateo. Nadie es ateo. Nadie es apolítico. Nadie es ermitaño. Nadie. No existe eso. Ateo, sí. ¿Tú qué eres? ¿Tú crees en Dios? Agnóstico, no. Yo soy agnóstico también. Sí, creo que sí hay un poder superior. Ya nos está llamando a Dios. Este, otra vez. ¿Cómo que ateos, hijo de puta? Sí. Estoy harto de que hablen en contra de mí. Señor Iván Co., por favor, pásenme al señor Soler. Necesito hablar con el señor Soler. Oye, este, porte de armas. ¿Estás de acuerdo con el porte de armas de particulares y ciudadanos? Me encantaría portar armas. Me encantaría. Pero creo que no somos una sociedad que esté preparada. No somos una sociedad suficientemente madura para portar armas. Sí me encantaría la portación de armas como una. ¿Tienes un arma? No. No. ¿Has tenido un arma? Sí. ¿Sabes disparar y todo? Sí, sé disparar, sé cambiar un arma, sé aceitarla, sé desarmarla, armarla de nuevo. ¿Y por qué ya no lo tienes? Por libros de tiro. Porque creo que no soy suficientemente, no tengo la cultura suficiente para portar un arma. ¿Se te puede pum y te...? No lo sé. ¿Un taxista, hijo de puta, que quiera atropellar a tu hija? Tum, tum, tum. No lo sé. No sé si llegaría a eso, pero sí, sí, no duré en usarla si entran a mi casa, por ejemplo. No dudaría en usarla. Entonces prefiero no tener hoy, porque no se dan las condiciones. En mí, en cuanto a mis, no sé cómo llamarle, pero no sé si tengo la preparación suficiente para tener algo tan poderoso como la decisión de quitar la vida a una persona. No, no me creo capacitado para eso. El aborto. El aborto, el aborto creo que está mal, está mal diseñada la forma de comunicar desde la, desde la, desde la, desde la educación misma básica. No tendríamos aborto si no tuviésemos mujeres embarazadas por error, por descuido o por desidia. No estoy a favor del aborto, no estoy a favor del aborto, pero tampoco estoy, exacto, pero tampoco estoy, pero tampoco estoy, pero tampoco estoy en contra en ciertos casos. Una violación, este, un, un embarazo que pone peligro a la vida de la madre. Creo que en ese momento es, es mucho, creo que si hay una, una jerarquía, una, un orden de importancia, creo que. Salvar a la madre. Creo que tendría que salvar a la madre, que es una persona que está completamente desarrollada y es una persona que, que ya toma, toma decisiones serias o no, ya toma la decisión de, de, de tener un hijo. Pero el aborto así de que me fui de fiestita y. No, 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 el, 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 la clínica de aborto de la esquina en, en, en Michigan, la verdad que prefiero, prefiero que. Aquí es legal, ¿no? Aquí es legal, pero sí, también son, son casos que tienen que ser dictaminados y todo. Siempre llega, siempre llega tarde la, 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 la decisión, ¿no? ¿Y tienes problemas con el matrimonio igualitario? No, ninguno. ¿Está todo bien con eso? No, fíjate que tengo problemas con el término, porque yo, yo siento que, yo siento que sí están, yo creo que en realidad lo que están tratando de, 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 de hacer es, eh, destruir estructuras. Yo creo que las, las, las construcciones que están del lado del EGT, 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 X, W, Z, y su mierda, creo que es un gran invento separatista, segregacionista, eh, que, 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 que interrumpe el, la sana convivencia. Mi mejor amigo de toda mi vida con el que me crié es gay. Y es mi mejor amigo, hasta el día de la fecha, es mi confidente, es la persona a quien le cuento absolutamente todo, con la gente, con la persona con la que pasó la noche. Tú dices que, este, los gays tienen un plan macabro para destruir las instituciones. No, el gay no, el gay es feliz, el gay es un tipo feliz. ¿Quién es el del plan macabro separacionista, separatista? Cierto, creo que, creo que viene de mucho más arriba, creo que, creo que estamos, creo que, creo que es un, un, un plan de, de, de destruir el, ok, te voy a hacer una, te voy a hacer la sociedad más, eh, que se mueve, que se mueve en masa y que es imposible destruirla. La sociedad, o sea, el grupo. El grupo, grupo étnico o país, o, este. Talgo, contestaba por ti, los judíos. Ya. Son poquititos en el planeta y hacen un ruido increíble, ¿sabes por qué? Porque están siempre juntos, porque tienen el concepto de familia totalmente arraigado y tienen las costumbres, las herencias, pasar de familia en familia, de generación en generación, no, no separarse, no, no segregarse, tú tienes 6 millones en, 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 en Estados Unidos, tienes, tienes 60, 85 mil acá en México, tienes 165 mil en Argentina, tienes 7 millones y medio en, en, en Israel, y en ese momento, tú tienes, tú tienes, este, un, 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 los judíos son, una, son materia de, de consulta para absolutamente todo. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué es lo que, por qué? Porque está, porque tiene el concepto. Los judíos son los que están a través de las organizaciones LGBT destruyendo la institución católica de la iglesia. Este es de esos cabrones que quieren poner palabras en la boca de uno y no hay que descuidarse con este muchacho. No, a lo que me refiero, tú usabas como ejemplo los judíos, ¿por qué? Porque los judíos trabajan, yo admiro muchísimo, muchísimo a los judíos, justamente por eso, por el concepto de familia, por el concepto de unión y todo eso. Lo que quieren destruir occidente, como Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, a ver, tú concibes un grupo familiar en Estados Unidos cuando lo corren a patada a los 18 años, a los hijos, al carambas, procúrense sus cosas, luego se quejan los abuelos de que los hijos no lo procuran. A ver, cabrón, se las corren a patada a los 18 años. Ya, pero no logro entender tu teoría de qué es la destrucción de las instituciones. Ok, si tú no tienes, si tú no tienes un grupo familiar, porque casarse entre los gays, no es matrimonio, tendría que ser unión nada más, o tendría que ser un contrato de convivencia. Con los mismos derechos, solo quitarle el nombre. Matrimonio, bien implícito, que es la madre, está unida la madre con el padre. Unión de hecho, con capacidad de heredar y todo. Punto, punto. ¿Estoy en contra de la unión de dos gays? Por supuesto que no. ¿Y de que adopten? Tampoco tengo problema. ¿No tienes problema con que adopten? No, tampoco tengo problema con la adopción. No, cero. Cero problema con la adopción. ¿Y problemas con el matrimonio en general? Creo que el matrimonio es un contrato comercial que debería estar mucho mejor regulado. Eso es un matrimonio. Porque si amas a la persona no necesitas un papel que lo certifique, pero si tú quieres insertarte en la sociedad y quieres que tus hijos lleven todo un paso por cómo está estructurada la sociedad, necesitas de esa unión. Y que la separación de bienes venga por default. Básicamente. O sea, porque el tema es de que ahora te casas y tú tienes que solicitar el tema de la separación de bienes. Y es un poco incómodo. Amor, te amo hasta el infinito y más allá. Casémonos, pero separemos los bienes, mi vida. Es que tiene que ser así. Debería ser por default. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Lo que hagamos juntos es de los dos. Oye, tú tuviste un jodido divorcio y no voy a ir a los detalles. No, no, no. No, no, cero jodido. Tengo un divorcio divino. Pero bueno, que te dolió. Ah, bueno, sí, me rompió el corazón, sí. ¿Cómo usé divorcio a uno? Dale tips para divorciarse a una persona. ¿Cuándo sabes que eso hará divorcio? Y no quiero que me quema referencia de tu historia personal, sino cuando dices, puta madre, si me tengo que largar de aquí. Hay señales que son muy claras, pero cada quien tiene señales diferentes. Cuando ya no te das cuenta que ya no compartes lo que tendrías que compartir con la persona que está a la par tuya. Cuando ya no tiene los mismos gustos, cuando ya no tiene las mismas preferencias, cuando ya no tiene, cuando ves que el camino no va hacia el mismo destino. Cuando en lugar de que vaya en el coche, se va en el otro coche. Entonces, ese tipo de cosas es como muy... Es muy evidente cuando ya te tienes que negociar. Es muy evidente cuando te levantas tus bolsos e irte. Porque peleas ahí todo el tiempo. Claro, que nos hagamos pendejos es otra cosa. Pero la pelea es que, por ejemplo, uno cuando se enamora, hermano, puta, me voy a saltar la pared para bajarte de la ventana y me cortaré las venas y tal y cual. Te voy a llevar mi obra de teatro, me encanta, porque eres muy teatral. Pero con el tiempo, el amor muta, el amor cambia. Ya no es eso. Entonces, a veces la gente regresa a ver y dice, ya no siento esa llama que tal y cual. No, cabrón, porque tienes 45 años, vas viviendo con ella 15. Claro. El amor ya, el amor maduro ya es otra cosa. ¿Tú crees que realmente que el amor existe per se? No sé qué es el amor. Bueno, yo creo que el amor es una construcción. El amor no existe per se. Pero sí se siente cosita. El amor son esos pequeños momentos y ya. El amor no es, puta, no es. ¿Qué estás por hacer? No, voy en busca del amor. Chinga tu madre, güey. Igual busca el amor, güey. Pásame la dirección, vamos todos para allá, güey. Pero vos haces novelas, hermano. Bueno, mira qué maravilla lo que acabas de decir. Porque justamente el melodrama que viene, es un término que se acuña en 1400 en Francia, que viene de Melec, que es pueblo de drama, que es drama, es el drama del pueblo. Y cuando estaba tan mermada la sociedad francesa por la guerra y por las pérdidas y todo esto, que se hacían obras de teatro donde llegaba siempre el capitán o el general o alguien a salvar a la doncella que se había caído en desgracia, mataron a su marido, tenían a sus hijos muertos de hambre, la rescataban, se llevaban final feliz, punto, va. Eso es un melodrama. 1.400. Eso es el melodrama. Entonces, y ahí te muestra que el amor per se no existe. Una mujer caída en desgracia. ¿Por qué? Porque ella amaba a una persona que la trajo. Tienes una novia ahora, ¿no? Tengo una novia divina. Te estará viendo esto y te dirá cómo es esa mierda de que el amor no existe. Ella lo sabe. Ella lo sabe perfectamente. Yo le digo que el amor se hace todos los días. De las dos maneras. De ahí. De las dos maneras más el amor. Pero este... Sí. Pero muta la convivencia. Por supuesto. Y uno ya no tiene que andar buscando en su pareja. Y le digo, puta, me voy a cortar las venas por ti. Y mi amor, lucharé y nadaré en el océano pacífico para encontrarte. Pero no puedo ir esta noche porque está lloviendo. No puedo llegar a tu casa. No tengo parado. Porque me voy con mis amigotes. Entonces, sí. Yo creo que la intensidad sí se puede mantener. Lo que se va perdiendo es esa... En lugar de que sea un soplete, pues es una llama. Y ya la llama quedó encendida. Lo ves en el arco del triunfo. Está la llama al negro desconocido. Pasó de fogata a mechero. Sí, claro. Y ya. Sí, sí, sí. No, la llama eterna. La llama del soldado desconocido. Pero es buena idea divorciarse. ¿Eh? Es buena idea divorciarse. Porque a los hombres les jala el tema de... Es necesario a veces. A los hombres les atrae... Mi amor, yo jamás he sentido este tipo de intenciones. Pero les atrae el tema de que... Uy, no, sí. ¿Cómo jode la mujer? Que no le gusta que me vaya a chupar con mis amigos y tal y cual. Y en cambio, si estuviera soltero, podría joder todos los días. Podría trabajar hasta la hora que me... Si fueras soltero, ¿chuparías todos los días? Si fueras soltero, estarías... Probablemente. De lunes. Ah, qué maravilla. Sería peligrosamente... Sería un peligro, en realidad. Sería peligrosamente doble A. Claro. Pero no es... O sea, y... Pero eso se acaba también un rato. Sales de soltero... Y a los cuatro meses estás queriendo saltar de un puente. Todo se acaba. Todo muta. Lo acabas de decir. Lo dijiste recién tú. Todo muta. Todo va a una dirección porque te vas transformando. Yo creo que la esencia no cambia. Yo creo que se va transformando. Se va complejizando. Se va perfeccionando. Se va... Va absorbiendo. Y muchas veces quizás tu pareja no va al mismo nivel de crecimiento tuyo. Y llega un momento donde te das cuenta que estás con un extraño. Y es el momento de irte. La verdad. Duele cuando tienes hijos. Duele cuando formaste un núcleo increíble. Cuando formaste una rutina sensacional. Porque tienes tus amigos con los que viajas. El del esquí. El de ir al mar. El de ir a la montaña. Entonces, todas esas cosas son las que duelen. Pero a la hora de la hora, muchas veces el divorcio es necesario. No es doloroso. Es necesario. Pero sentirte atraído por otras personas es un síntoma de divorcio. Fíjate que yo no me divorcié por ese tema. O sea, en mi parte... Pero es una cosa natural. O sea, yo creo que no hay mandamiento más incumplido que el de no desearás la mujer del prójimo. Salvo si el prójimo es tu amigo. Claro, ahí no. Bueno. Solo ese prójimo se respeta. Ese prójimo hay que respetar. Claro. Pero ahí hay mucho prójimo que uno no anda respetando. Que no anda respetando. Pero fíjate que el respeto no pasa hacia la otra persona. El respeto pasa hacia ti mismo. Entonces, yo no me divorcio por una infidelidad. Yo tengo muy claro qué es lo que yo quiero. Y yo tengo muy claro hacia dónde voy. Pero has deseado a la mujer del prójimo alguna vez. Siempre. A ver, que ese es un gordo que está re... No quiere decir que no veas el pinche menú. O que no veas un plato de pasta. Pero no puedo. Y me como el pinche apio. Qué horror. Me como la barrita de apio. Entonces, una cosa no quita a la otra. No nos quita a nuestra humanidad el hecho de decir, puta, qué guapa está esta vieja. Mira qué buenas curvas. Mi amor, vamos a comer pizza nosotros dos. Claro. Porque está todo bien. No quiere decir que te tienes que divorciar. Todos somos cibaritas en un grado u otro. A todos les gusta disfrutar. A muchos la vista. Muchos quieren solamente... Disfrutan cuando prueban. Muchos disfrutan cuando lo leen o cuando lo hablan o lo perciben. Entonces, hay muchas formas de disfrutar la... ¿Y tú has disfrutado mucho? Demasiado. Demasiado. Los caballeros no tenemos memoria. Pero puta, cómo me acuerdo de que... ¿Con cuántas mujeres te has acostado en tu vida? No, no sabría decirte. ¿Nunca has hecho el ejercicio? No. ¿Cincuenta? ¿Cien? ¿Cien? Un poquito más, sí. ¿Ciento cincuenta? Eh, un poquito más. ¿Por ahí? Por ahí, sí. Es un buen... Es un buen número. Mm. Sí. Y nunca tuviste problemas. O sea, nunca adquiriste una venerea. No. ¡Ay! Una vez ladillas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué horror! ¿Una vez ladillas? Sí. Cuando se usaban los pelos. ¿Te acuerdas? Ah, no te tocó a ti ya. ¿Los pelos qué? Los pelos públicos. Ah, cuando todavía se utilizaba. Exactamente. Sí, la osentera la cosa. Exactamente. Claro. Sí, por eso los abuelos cargaban un peine en el bolsillo trasero siempre. Era para... Era para... ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿y cómo te das cuenta que tienes ladillas? Porque pica como... Porque no, te pica cabrón y vas al doctor. Y dice, güey, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuviste, compadre? ¿Y cuál es el tratamiento? No, te rapan completo y te ponen una crema, una cremita. ¿Como piojos? Es como un piojito, como los piojitos, ¿sí? Es un piojito. Es como un piojito. Es un piojito. Transparente, pero parece como un cangrejito. ¿Y lo ves? O sea, ¿lo puedes ver? Sí, sí se ve. Sí, sí, sí. Son horribles. Ah, salgan de ahí, invasores. ¿Y invasores? ¿Y supiste quién fue? ¿Cómo? ¿Supiste de dónde? Perfectamente. Sabes perfectamente. Tú también, desgraciada. ¿Y comunicaste el particular? No, fíjate que, no, pero a parte fue una, fue horrible porque, este, ella tenía su pareja, este, una chava. Ah, para, ¿cómo? Ah, para, sí, no, no, horrible, fue horrible, fue horrible. Para, ¿cómo? Era en la de ellas de otro. Sí, güey. Pero entonces, pero ella, ella dice, una chava, bien. No, no voy a poner en duda eso, pero, este, pero yo te juro que no tenía, no tengo relación con otra persona más que con, con él y, bueno, contigo ahora. ¿Cuándo tú le dijiste? Ella me dijo. ¿Pero tú fuiste a reclamarle? No, le dije, ten cuidado. No, no fui a reclamar. ¿Cómo? No reclamas, no reclamas después de, 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 de pasarte el increíble. Esa de puta me pasaste la vida. Sí, me pasaste la vida. No, pero ponerla sobre aviso, porque es un, es, es, es algo, es un invasor. Es un invasor. Es un problema de salud. Es un problema de salud. Entonces, y me dice, no, él, no eres tú, me dice, no, no eres tú, te juro por mi honor, bastante, bastante cuestionable en ese momento, mi honor, pero este, que no, no fui yo. Bueno, todo esto, todo esto, este, en realidad fue, el novio de ella andaba con una, ah, y el novio se lo pegó a ella. De putas, así. Sí. O sea, éramos todos unos grandes hijos de puta. Sí, sí, sí. Era inusticio de límite. Yo era bueno, él, no, 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 éramos todos unos grandes hijos de puta, pero bueno, el otro. Pero tú también te has sido de putas. ¿Cómo? También te has sido de putas. Sí, claro. Sí, 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 sí. Tengo mi grupo de amigos con, sí. Sí. ¿Tienes un grupo de amigos con los que te vas de putas? No, ya no. Fue muy divertido, porque es linda época, chicos. Pero, este, sí, fíjate que, fíjate que no me privé de nada, este, bueno, salvo una, una cosa todavía, este, sí, no, 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 no experimenté, pero. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué cosa? El, ah, qué cosa no experimenté. Estar con otro hombre. Ya. Y no me interesa realmente. Ya. No, no me interesa. Nunca es tarde, hermano. Yo sé que nunca es tarde, y dicen que no existe, no existe macho verdadero que no sea macho calado. Claro. Pero bueno, pero me voy a quedar con la duda. Hay que probar para saber que no te gusta. Exacto, exactamente. No, yo sí probé y no me gustó, no, todavía no llegué al punto ese. Ajá. No creo llegar, pero bueno, quién sabe. Sí, los caminos de la vida son impredecibles. Pero alguna vez te enamoraste de una prostituta, ese típico, yo te saco de esta vida, este, confía en mí, ven conmigo, mi amor. No. Siempre un profesional en el ejercicio y el servicio. Siempre una persona consciente de que es un intercambio. Claro, un tema comercial. Yo pago, exactamente, ya está. Una transacción, una transacción. Un placer, te doy billete. Claro. ¿Qué opinas del feminismo? Me parece otra gran construcción de mierda. De mierda. Es lo mismo que el machismo, pero del otro lado es una cosa horrible y eso también es un invento. Todos volvemos con lo mismo de quitar, de romper el núcleo duro que es la sociedad, la familia. Definitivamente. ¿El feminismo pretende romper la familia? También. ¿Por qué? Porque ellos van a cazar al macho, el feminismo actual lo único que busca es la eliminación del hombre. Nada más. La eliminación. La eliminación en buenos términos, no es salir a matar, ay sí, vamos a cazar hombres, no. Pero es poner a la mujer de un lado y siempre al hombre del otro encontrados. Pero hay distintos tipos de feminismo. Por supuesto. Hay el feminismo radical, de machete al machote. Yo no respeto a una mujer feminista, no respeto a una mujer que propague el feminismo, la feminazi como se le llama ahora. O sea, todas esas marchas de pañuelo verde y de sacarse y enseñar las boobies. No les creo absolutamente nada. Sí, me ofende. ¿Te sientes ofendido? ¿Por qué? Pero eso es lo que buscan precisamente. ¿Ofender? Ofender. O sea, incomodar. ¿Provocar? Incomodar. Ok. Cualquier manifestación busca incomodar. Sí, definitivamente. Pero también tienes que... Ok. ¿Por qué existe el feminismo? ¿Qué es lo que busca el feminismo? Oye, es que el problema es que los hombres sí hemos sido unos grandes hijos de puta con las mujeres. Sí, es verdad. Y las estadísticas. Lo mismo decías hace un rato, el dato mata relato. Por supuesto. Y los datos dicen que las mujeres reciben menos dinero por el mismo puesto que un hombre. Ay, por favor, no digas mamadas. Eso dice. No es cierto. Eso dicen los datos. A ver, ¿tú tienes negocio? Sí. Ok. Este es mi negocio. Perfecto. Bienvenido a mi negocio. ¿Le pagas menos a tu operadora de video? Porque renuncia ahora, güey. A ver. Claro. No. Mira, yo soy empresario también. Tengo fábricas. ¿De qué? De parrillas y de bolsas. Ya. Si yo supiese que la mujer que obviamente está capacitada, igual que un hombre, tanto intelectual, como técnica y como académicamente, le puedo pagar un 30% menos, tendría plantas llenas de mujeres. Entonces, no es verdad. No es. Es un relato. Aparte, hay actividades que son más afines a cierto sexo que al otro. Ok. ¿Por qué entonces no pueden hacer una revolución los modelos masculinos en el mundo, güey? Que ganan menos de la mitad de lo que ganan las modelos femeninas. Y que salgan todos los modelos a decir, estas hijas de puta cobran el doble que nosotros. Por ejemplo. ¿Por qué no puede salir un maestro de escuela primaria que ama enseñar a decir, puta, no me da la misma oportunidad que a una maestra? ¿Cuántos maestros primarios ves, güey? ¿Por qué? Porque la carrera... Yo creo que hay más mujeres maestras primarias. Mucho más mujeres. Deben enseñar mejor también, ¿no? ¿Quién sabe? No importa. Es que eso es... ¿Por qué no hay más este... Ok. ¿Por qué no hay más mineras mujeres? Mineros mujeres, perdón. ¿Por qué no hay más... Porque es un ejercicio físico importante. ¿Estás discriminándolas? No, no. ¿Tú crees que no tienen la capacidad para mover un... Para poner dinamita y para mover las piedras? No, no. Es exactamente lo mismo porque el mundial de fútbol es de hombres y hay mundial de mujeres porque no pueden jugar entre ellos. No, bueno. Pero si hay mundial de fútbol femeninos. Claro, pero femeninos. Ah, bueno, claro. Claro. O sea, pero no juegan hombres con mujeres. ¿Pero tú crees que realmente... Porque tú tienes un orangután de dos metros de este ancho... ¿Estás de acuerdo con los transgéneros? Con los... Yo no estoy en desacuerdo con nadie. Ok. O sea... ¿Y te parece que un transgénero juegue en la liga femenina? Eso no me parece. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay una... Este... Ventaja anatómica. Definitivo. Biológica. Entonces, ahí está. Biológico. Pero por eso... Por lo mismo que te estoy diciendo lo de la minería. Por eso... Bueno. Ahí está. Por eso te lo puse al transgénero. El punto aquí... El punto aquí en realidad es... Todo esto son construcciones. Nos separan. Quieren... No quieren que haya... Ok. Cuando fue en los 50... Tengo medio mareadas las fechas en este momento. Pero cuando fue en el 50... La... Este es el... Cuando fue lo de Ford. Eh... Lo de la marcha de las mujeres. Eh... No. Lo de la... Lo de la carta de... La carta de Ford. La carta de... Esta... No. No lo voy a decir porque... La carta de García. No. La voy a cagar. La voy a cagar. Mejor no. Pero, este... Nosotros... Nosotros debemos... Nosotros no. Debemos no. Es una palabra muy estúpida. Este... Creo que la sociedad hoy sí tiene que autorregularse. Creo que ya no podemos... Creo que sí realmente... Hay... Hay... Hay poderes que están muy interesados en que ya no... No... No siga creciendo la masa poblacional. Que tiene razón. Tú en una casa de seis habitaciones no puedes meter 150 personas. Pero tú otra vez vas con tu teoría conspiranoide de que el feminismo y los LGBT son para reducir la población mundial. Son partes de... Pero ¿quiénes son estas mentes macabras? Yo creo... Yo sí creo... Los chinos. No, hombre... Porque el otro día dijiste que era un problema de Occidente versus Oriente. No, no, no. El Occidente se metió... El Occidente se metió en su propia trampa. ¿Tú es quiénes son? Creo que hay... Creo que sí está en nuevo orden mundial. Creo que sí existe. Pero que son un poco de viejos alrededor de una mesa... No, no, no. ¿Cómo vamos a joder al mundo así? Entonces, no, no. Creo que son realmente grandes estrategas que están buscando la manera... O sea, una de las maneras de mermar la población sería por medio del exterminio. Suena como feo. Está como complicado. Tú dices que tú eres de los de la teoría de que la pandemia fue preparada. No lo sé. Realmente no lo sé. Y son... Si no hay pruebas... No hay que dejar de ver esos videos de Facebook, hermano. Bueno, pero yo sí creo que se está tratando de limitar realmente el crecimiento exponencial de la... Eso es bueno también, como decías. Es muy bueno. Vamos a joder el planeta, ¿no? No podemos entrar a una casa que entra, no sé, 4 mil millones de habitantes, estar 7 mil metidos, todos amontonados, hacinados y comportándonos como unos primates, güey. Hermano. Señor. En esta casa sí vas a poder entrar. Esta casa es tu casa. Te agradezco muchísimo por esta inteligente conversación. Hablamos muy poco de actuación. Es harto de política y filosofía, pero ha sido un enorme placer. Igualmente, Miguel Luis. Lucho. Exactamente. El abrazo es eso. Y así. Cuando llegué a México no entendía el saludo, porque se saluda... Que bajémonos un poco, porque si no... Se saluda así, mira. Así, así. Abrazo. De nuevo acá y ya me voy. Adiós. Y vos estabas acostumbrado a los besitos. Yo estoy acostumbrado al beso todavía. Yo beso todavía aquí en México. ¿Beses aquí en México? Sí, beso aquí en México. ¿Y no te... ¿No te empujan? Un par sí, pero después ya les gusta y ya. Ya les gusta. Un placer. Nos vemos la próxima. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!